¿No se les antoja un alcatraz o qué pedo? ¿No se les antoja un alcatraz? ¿No se les antoja jugar alcatraz? Ok, si quieren, ya están. Me encanta esa idea. Les voy a comentar una historia. Está con las chelas. Yo tengo tequila ahí un poquito, nada más. Mañana, supuestamente mañana podía trabajar, el domingo. Oh, sí, 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 sí. Oh, qué clarito se escucha, ¿eh? Mucho más clarito. Les quiero comentar que yo tengo ahí un poco de tequila, a ver si también me he hecho un chat de tequila o unos varios, porque mañana no trabajo. Mañana iba yo a trabajar todo el día, como lo llevo haciendo por años, ¿no? Por mucho tiempo, por mucho tiempo. Y por un camarada que me dijo que iba a tomar el día. Entonces yo decía, ok, está bien, que tome el día, ¿no? Y me dijo, vamos a tomar el día, y yo decía, ok, está bien. Y dijo que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto otro, solamente entre hombres, y que esto, y nada más de repente, ¿no? Que va a trabajar con hasta como eso de las 5 o 6 de la tarde, y que nada más vamos a hacer una cosa y que van a ir mujeres y hombres. Así yo decía, bueno, me quedo con esto, y hasta él le había pedido permiso a mi vieja, como trabajamos juntos los tres. Y pues un domingo, si me vengo ganando como unos 150, por lo menos, 150 dólares. Soy de mesero, trabajo como de las 5 a la, no, de las, ajá, como 5 o 4, hasta las, ok, 9, 9 y media, ¿ves? Hasta las 10. No, 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 espérame, espérame. Los viernes, sábado y domingo. No, los domingos salimos, bueno, es que en diciembre, güey, se sale más tarde, por lo de, lo de Navidad. ¿Sabes dónde, dónde trabajo? Trabajo de mesero en el Mall of America, Minnesota. Mall of America, Mall of America, Minnesota. ¿Vosotros? Ay, bueno, ahí, 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 ahí. Pero ahora resulta que va a trabajar y dimitir ahí como se va. Ok, vamos a jugar. ¿Dónde vamos? Oh, Dios. Creo que lo fallo. Esto es... SITREP, potencial collapse detected. Relocation to indicate its safe zone as advised. ¿Está muy feo o qué? Pero, ¿por qué no crees que le haya gustado? ¿Qué es lo que se quejó? Nunca he ido para allá. Yo nunca he ido a California. ¿Cuál es el plano? ¡Qué pedo! Tengo una barricada, la pongo arriba. La iba a poner arriba, pero ya a lo mejor se va a cerrar la zona. No puedo. Puedo correr loot. Puedo correr. SITREP, CIRCLE collapse imminent. Get to safety. El Oh, esta arriba, esta arriba, esta arriba Oh, me va a matar Bueno, bueno Oh, no ¿Dónde es o qué? Oh, no ¿Por qué no me dijiste que tenía Brawler, wey? No mames No No, el otro, ¿mato al otro? Oh, ¿el otro no habla con nosotros o qué? Oh, es el rojo, ajá, el rojo Oh, eso me, me emputa cuando pasa eso, wey Cuando se pega con la, la, con, con la, con la palanquita derecha ¿Dónde vamos o qué? Oh, sí Oh, sí, 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 ya veo, ya veo Estoy viendo ver quién deja vivo, quién queda vivo Por ahí se matarlo al último, ya No, se la perdoné, wey Bueno, bueno, bueno Es cabrón el García, eh Yo, yo creo que nunca había jugado contigo, wey ¿O sí? Percibimos No Sí, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí No, ya Desde hace un chingo de tiempo, wey No mames, hace un chingo Como años, wey Desde que conozco al Boca, wey Creo que por ti lo conocí, al Boca No, wey No, eso es por ti, que te un chingo de años, wey No, ya pasé por todo con ese bebé y ya No, ya estuve en el grupo Ya me sacó Ya tengo una historia, pues, toda hecha O sea que a ti te conozco por el, con el Boca lo conozco a él No, te conozco a ti por el Boca No, no, no Yo conocí al Boca por ti Y hace, pues, muchos años, pues Por eso es que siento que Que nunca había jugado contigo Pero, pues, sí, habíamos jugado Hace muchos años Ah, pues, mucho gusto de nuevo, García Entonces, si me caes bien, no como el Boca Eh No, 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 inspiring No, 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 no Oh oh, ya no regresan ustedes ¿Qué pasa? Ya no regresan Ya no regresan Oh, hay una caja, creo que hay una caja Uh... I'm talking about Bien yo, ¿por qué no me estoy moviendo? Vamos para arriba Vamos para arriba Bueno, yo ya acabo de llegar ahorita Yo ya acabo de llegar ahorita Oh, no tengo nueve ¿Tienes nueve buscos? Gracias Que explota Vamos a traerlos Vamos a traerlos Oh, hay una caja ¿Tienes nueve buscos?